¿Cuál es la diferencia entre la diabetes y la diabetes? Y en mi caso, pues mi vida justo antes del trasplante fueron 17 meses en diálisis, hemodiálisis. Bueno, a mí me diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1 a los 9 años. Entonces los primeros años fueron bastante bien. Eres pequeña, te controlan la dieta. Mucho más adelante, a partir de los 20 años, entonces ya sí que me empezaba a encontrar mal, me cansaba muchísimo, me levantaba por la mañana y tenía los tobillos súper inflados. Me diagnosticaron que ya tenía nefropatía diabética, que con los años el azúcar había destrozado los riñones y entonces la única solución que tenía era un trasplante. Entonces las sesiones de diálisis eran duras, pero era más duro. El pasar dos veranos muriéndote de sed, chupando cubitos de hielo, controlando, sumando, pesando los líquidos que tomas, es muy duro. El nefro que me llevaba en Zaragoza me dijo, en tu caso lo ideal sería un trasplante reno pancreático. ¿Por qué? Porque el riñón y todos los órganos, la diabetes, los va minando. Si ya hay que hacer un trasplante de riñón, quitamos la diabetes y evitamos ese daño futuro. Entonces me dijeron que era la mejor opción y sin dudar dije que sí. Entonces me pusieron en una lista de espera. Yo tuve mucha suerte porque a los ocho meses me llamaron. Estuve haciendo diálisis. Entonces fue un poco dura. No lo voy a negar. La diálisis fue bastante dura. Tú tienes que estar pendiente de tu teléfono porque te pueden llamar en cualquier momento, en cualquier lugar. Tienes que estar cerca. En mi caso soy de fuera de Barcelona. Entonces tenía que estar cerca de Zaragoza para poder coger las cosas y venir en el menor tiempo posible. Tienes que tener claro que puede no ser a la primera. En mi caso fue a la cuarta. Tú tienes que, aunque te avisen, cuesta procesarlo. Es decir, vas con toda la ilusión, ya es el momento. Pero, como dijo la enfermera que me llevaba, eso es porque no era el adecuado para ti. Y por fin llega. Al final llega. Llegó el día, me acordaré toda la vida, que me llamaron a las ocho de la tarde. Solamente habían pasado ocho meses. Había un posible donante que viniera para el clínico, que tenía que hacerme las pruebas. Me hicieron las pruebas, estuvimos tres horas en espera y ya me metieron en el quirófano. A la primera. Era compatible. La cirugía in situ consiste en... Dura aproximadamente casi siete horas. Entonces, en primer lugar, te trasplantan el páncreas y luego entra el equipo de riñón. Tú entras al quirófano, te saludan, te reciben, hablas brevemente y enseguida te duermen. Y te despiertas en una cama en la UCI. Sé que vinieron dos equipos, me trasplantaron, mis órganos te los dejan detrás porque ya se secan y delante te ponen el riñón y el páncreas. Me desperté, vi que estaba en la UCI, que tenía toda llena de aparatos, que tenía la barriquita abierta. Yo pensaba, madre de Dios, ¿dónde estoy? Y realmente no te encuentras bien porque, claro, imagínate, has estado ocho horas dentro de un quirófano. Y nada, me hicieron una diálisis y ya está. Y a los tres días subí para la habitación. En mi caso, el tiempo en la UCI se alargó a seis días y luego me subieron a planta y estuve dos semanas más. Porque no te dan el alta hasta que no está todo nivelado, hasta que no estás bien para irte. Una vez que te dan el alta, el tratamiento es principalmente farmacológico. Tienes que tomar inmunosupresores, tienes que tomar corticoides, empiezas durante una temporada tomando antibiótico, adiro, que es un anticoagulante. Aparte del tratamiento farmacológico, tienes que llevar una faja. También creo que es importante realizar ejercicio físico. En el caso, tanto pre- a post-trasplante, el ejercicio físico ha sido vital para una rápida recuperación. ¿Vuelves a la semana para hacerte las analíticas? ¿Estaba todo bien? ¿A la otra semana? Digo, doctora, ¿puedo empezar a trabajar? Me dice, bueno, a ver, algo light. Y como mis padres tenían un restaurante, pues les ayudaba. Y a partir de ahí, pues cada cuatro meses mis revisiones. Pero en principio está todo perfecto, va todo bien. A mí me han dado una nueva vida. A mí me han dado una nueva vida porque es que desde pequeña yo no tengo recuerdos de antes de la diabetes. Mi vida siempre ha estado regida por los bolis de insulina. Ahora es, los primeros meses ha sido muy extraño porque era un sentimiento de libertad. De decir, ostras, es que si quiero, puedo comer una cosa. O no tengo que estar calculando. Porque la vida de un diabético es calcular constantemente hidratos de carbono. A mí es lo mejor, claro, que me ha pasado en la vida. Siempre he estado con inyecciones, con insulina y ahora, pues no, ahora me tengo que tomar mis pastillas e irme cada día a trabajar. A una persona que necesita un trasplante pancreático o reno pancreático le diría que no tenga miedo. Porque va a mejorar tu calidad de vida de una forma que es que no te la puedes llegar a imaginar. Toca mirar para adelante y decir, esto se pasa y lo voy a pasar y voy a ganar tanto que merece totalmente la pena. Si los médicos les han aconsejado que se haga un trasplante de riñón, que no se lo piense con los ojos cerrados. La vida le va a cambiar 100%, la vida. Porque cuando eres diabético nunca te encuentras bien porque vas cansado, muchas cosas, muchos factores. Y aparte que a la larga no va a tener mayores consecuencias el día de mañana. Y aparte que a la larga no va a tener mayores consecuencias el día de mañana.